En el mágico Parque del Rincón de los Muchachos y bajo las extendidas alas del cóndor que posa sobre su barco gigante, estuvimos conversando con Bolívar al conmemorarse el Bicentenario de uno de sus documentos más importantes y vigentes, la Carta de Jamaica, pilar fundamental del ideal bolivariano de integración de los pueblos de nuestra América. Hemos venido aquí al Parque de los Muchachos a hacer un conversatorio sobre los 200 años de la Carta de Jamaica, documento fundamental del libertador Simón Bolívar, redactado el 6 de septiembre de 1815 y que tiene una vigencia plena, puesto que los planteamientos esbozados por el libertador Simón Bolívar en esa correspondencia a Henry Cullen son fundamentales para entender hoy en día los cambios y transformaciones políticas que venimos estando desde la Revolución Bolivariana. La actividad ha sido una iniciativa de la Misión Sucre y su Cátedra Bolívar Chávez y Martí. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de debatir con nuestros estudiantes, con nuestros docentes, con nuestros historiadores, con el pueblo, todo sobre nuestras raíces, sobre la liberación, sobre la integración de los pueblos de América. Uno de los puntos fundamentales que creemos que tiene mayor vigencia dentro de la Carta de Jamaica es la propuesta del Simón Bolívar de la Unión de los Pueblos Americanos. Esto en su momento, evidentemente, como también lo señala Bolívar, no era posible, pero 200 años después de la Carta de Jamaica, la Revolución Bolivariana ha sido faro de luz a lo largo de Latinoamérica y un grupo de movimientos sociales, presidentes de izquierda, han creado un conjunto de instituciones que han unificado mayormente estos territorios. Bueno, nosotros tenemos que hacer una lectura, una revisión, un análisis y hacer esa comparación con la realidad histórica en la que ahora estamos viviendo. Hacer esa comparación de lo que quería nuestro gran libertador Simón Bolívar y qué vino a hacer nuestro comandante eterno Hugo Chávez, ¿verdad? En sacar, a relucir, en traerlo a nuestra historia para poder hacer ese proceso de transformación.